En este video vamos a tomar esta imagen que ya estamos registrando, es decir, esta que estamos cargando ya desde el formulario, y la vamos a pasar aquí a la vista donde el cliente, o mejor dicho el visitante normal, va a venir y va a revisar lo que existe en nuestra aplicación. Entonces para ello, recuerden que para mostrar una cierta cantidad de registros, ya lo hicimos en otro video, y que en esta ocasión lo único que necesitamos ya es mostrar la imagen, y obviamente si quieres más registros, más imágenes y ello, pues hay que hacer las modificaciones correspondientes. Bueno, entonces me voy al archivo que se llama welcome.blade.php, ya que esta vista es la que se está cargando cuando se carga, valgase la redundancia, cuando se accede a la ruta raíz. Si nos vamos al archivo web.php, pues vamos a encontrar por aquí esta ruta, que nos manda hacia la vista que se llama welcome.blade.php, y aquí estoy indicando que voy a mostrar 5 vehículos. Ok, puedo reducirlo a 3, 1, 10, los que sean necesarios, o los que gustes. Bien, entonces me paso a welcome.blade.php, y recuerden que aquí ya tenemos una variable que está recorriendo toda la información de los vehículos, que debe estar por aquí arriba, no, debe estar más abajo. A ver, aquí está el menú, información, listo, aquí está. Es un for else que tiene un arreglo de vehículos que va a ser recorrido por una variable llamada vehículo. Si queremos mostrar la información, entonces lo único que tenemos que hacer es mostrar la imagen, porque la información ya va a aparecer. Cuando actualizamos esto, nos tiene que cargar el registro que ya está en la base de datos. Y es correcto, vean, esta información es la que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí vamos a agregar la imagen, vamos a mostrarla. Para ello, agregamos una nueva etiqueta que se llama IMG, y en el SRC vamos a ocupar la misma nomenclatura que tenemos aquí, ¿sí? En esta celda. Entonces, prácticamente podemos copiarnos esta línea, ¿sí? La pegamos en el welcome.blade.php, aquí, ¿sale? Y reemplazamos esta línea de código. Ahora, si hacemos esto, bueno, si lo mostramos ya en pantalla, va a suceder algo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que la imagen está muy pequeña, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues tenemos que hacer que esa imagen ocupe un tamaño más amplio. Entonces, aquí en Width voy a cambiarle a unos, perdón, al 100% de ancho. ¿Sí? 100% de ancho. Y en alto voy a agregar unos 400, no, 350 píxeles. Esto para que tenga una apariencia más agradable. Cuando actualizamos esto, ya nos va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Incluso podemos, este, jugar aquí con la parte del CSS y hacer otras cosas. Bueno, aquí hay otro detalle. Si verificamos, queda muy pegado. Realmente termina la sección y inmediatamente comienza ya la parte de los registros que tenemos en la base de datos. Entonces, voy a agregar aquí un div. Estas cajitas a las que estamos acostumbrados, pero que debemos quitárnoslas poco a poco para utilizar HTML5 válido. Ese es un detalle también. Voy a agregar aquí un class de margin-top. ¿Sí? Margin-top de 3. Esto lo que tiene que hacer es despegar la imagen de la parte superior. Pero, bueno, parece ser que no lo hizo. Posiblemente ya sean clases que vienen con la plantilla y tenemos que empezar a modificarlas. Bueno. Ok. Sería hasta aquí, hasta este momento, lo que llevamos. Voy a agregar también aquí el margin-top 3. Ojalá aquí, aquí sí lo respete. Parece ser que no. Entonces, en otro video estaremos trabajando con esos detalles finales de estas plantillas. Ahora, ya hemos agregado esta. Entonces, lo que voy a hacer es agregar otro vehículo. Vamos a checar en Toyota. Por aquí tenemos unos vehículos. Este. Bueno, no nos indica qué vehículo es. Nos vamos a descargar una imagen, esta. El GR Yaris. Pues, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, voy a buscar ese vehículo. Lo voy a descargar, 699,900. Esta imagen. Descargamos. Vamos a colocar aquí, Toyota. Listo. Y listo. Entonces, la información me la voy a copiar de por acá. Y vamos a dar de alta a este nuevo registro. Entonces, le damos un clic. Seleccionamos el archivo. Es Toyota. Y listo. Aquí vamos a colocar Toyota. Modelo GR. Arian. Algo así. Ah, Yaris. GR Yaris. El color blanco. Número serie. Vamos a inventar uno. Matrícula también. Incluso sin matrícula. Número de puertas, 4. Número de asientos, 4. Ah, pero el número de puertas también se cuenta el de la cajuela. Kilometraje, 0. Cilindraje, 4 cilindros. Una descripción. Y ya después un comentario. En caso de que haya. Pero aquí vamos a agregar un poco más información. Entonces, vamos a buscar por aquí el Yaris. Copiamos todo esto. Lo pasamos al formulario. Y le damos en guardar. Si todo es correcto, nos va a mostrar ahí la imagen que ya la estamos viendo aquí. Vean que la de Nissan está cargando más lento por el tamaño del archivo en peso. Y si nos vamos a la vista aquí principal. Pues vamos a ver que ya nos marca o está cargando el vehículo de Toyota. Y bien, pues hasta aquí llegamos en estos videos de cómo cargar una imagen en una migración que ya estaba hecha. Que lo que hicimos fue modificarla. Mostrar la imagen tanto en los registros del back-end como en el front-end. Y ya está cargando el vehículo de la imagen que ya está cargando el vehículo de Toyota.